¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en este primer festival femenino de las artesanas de su vida. Estamos felices los que estamos en esta noche. Vamos a presentar a mujeres talentosas de nuestra querida Argentina. Le damos entonces para que presente a nuestra próxima invitada en esta noche, Marcela Espinosa. ¿De quién se trata? Bueno, nos vamos hacia el norte de nuestro país, a Jujuy exactamente, para presentar a una gran pianista con una extensa y rica trayectoria, compositora también de la música de su tierra, que hace poquito estrenó un video junto a Viviana Cariaga, un material precioso que hemos podido disfrutar. Y bueno, ha sido premiada por muchos, muchos premios nacionales e internacionales, y entre tantas cosas en las que está trabajando, va a participar este año la celebración de los 120 años del Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy. Vamos a escucharla a ella. Estoy hablando de Elena Matos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elena Matos, soy pianista y compositora. Soy de la provincia de San Salvador de Jujuy. Quiero mandar un saludo muy especial a mi querida amiga Viviana Cariaga y a toda la producción que hace este hermoso festival. Quiero mandar un saludo también para todas las mujeres de mi querido país. Voy a presentar a continuación un tema que compuse, que se llama Senderos por todos los caminos transitados de mi vida. Espero que les guste. Le mando un besito gigantesco para todas. Gracias. 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 Bueno, chicas, nos estaremos reencontrando mañana, Marcela. Gracias por habernos acompañado en esta primera jornada. Estarán Blanca Pereira, Claudia Lomeña, Flor Paz, Florencia Martínez, Cecilia Roldán, Paola Arias, Yolanda Lasalle, Miskila Duo, Mónica Lijoy, Mónica Younis, Estela Correa, Tango Entre Mujeres, Yana Álvarez, Lucía Cerezani, Rosela Libertad, Mayra Geiland, Susi Cané, Viviana Montoya, Elena Matos, Ivana Fortunati, Daniela Toro, Eva Schilder, Candela Whitman, Adriana Rojas, Claudia Torres, Gabriela Romero, Isabel Méndez, Liliana Lorán, Adelina Villanueva, Andrea Hidalgo y Viviana Careaga.